¡Continúan sin gas! En plena crisis energética, Argelia cortó el suministro de gas a España a través del gasoducto que atraviesa Marruecos. Un gasoducto importantísimo para el suministro energético español que el año pasado ha recibido por esta tubería 6.000 millones de metros cúbicos de gas. El gobierno argelino ha cerrado el grifo como represalia contra el gobierno de Marruecos al que acusa de prácticas hostiles, lo que supone un nuevo peldaño en el enfrentamiento entre las dos potencias. La cuestión es cómo va a afectar eso a España en un momento en el que el país sufre una escalada imparable de los precios de la electricidad. Argelia ha prometido al gobierno de Madrid que suplirá el gas perdido del gasoducto Marruecos aumentando hasta 10.000 millones de metros cúbicos la capacidad de gasoducto Medgas que une directamente a Argelia con Almería. Pero aún en este caso las cifras no cuadran, pues aún faltaría 4.000 metros cúbicos de gas para alcanzar el suministro habitual. En tanto, la dependencia de España del gas argelino es muy importante. Según NGAS, Argelia ha suministrado este año casi la mitad del gas importado por España. El 47% exactamente lo que equivale a 15.000 millones de metros cúbicos. De ellos, 6.000 millones llegaron a través del gasoducto que atraviesa Marruecos y que ahora ha sido cortado. 8.000 millones llegaron a través del gasoducto Medgas y 1.000 millones en barcos en forma de gas natural licuado.